Desmiente el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, desbandada en las áreas de seguridad y confirma únicamente la salida del procurador de justicia del estado, Martín Godoy Castro. No se va el secretario Ocampo, tampoco se van 300 gentes. Ahorita el único cambio que tenemos previsto es el del procurador. Por lo pronto voy a nombrar un encargado, saben ustedes que quien tiene que nombrar el nuevo procurador es el Congreso. Estoy preparando a ver cuál es la terra. En conferencia de prensa, el mandatario michoacano dijo que la salida de Godoy Castro forma parte de la transición al próximo gobierno y ya se tenía contemplada desde el mes de noviembre del 2014, cuando dejó el estado el excomisionado Alfredo Castillo. Es una salida que tenemos planeada más o menos desde el mes de noviembre del año pasado. Desde entonces planeamos la salida del entonces comisionado Alfredo Castillo. No ha habido sorpresas, digamos. Era importante esperar que pasaran también las elecciones. Él desde hace tiempo tenía una oferta profesional y le pedí que se esperara. Jara Guerrero dijo que colocará a un encargado del despacho mientras el Congreso del Estado determina quién será el próximo procurador de justicia. Además de recalcar que tanto el área de finanzas como el de seguridad han sido mejoradas sustancialmente durante su mandato, con miras a entregar un mejor estado al siguiente gobierno. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.